Hola, hola. Día por aquí. Hoy les voy a enseñar cómo completé mi agenda digital para el mes de octubre. Este es el mood board que subí en mis redes sociales, en mi Instagram. Pueden buscarlo si quieren verlo en detalle. Y para este mes realmente quería exactamente los colores que están viendo. Encontré esta imagen justo aquí mismo en la app Ensinia, en las plantillas que se llaman Journal Cards o tarjetitas. Y baseé todo el mes de octubre en estos colores. También les tengo un mini tutorial de cómo utilizar la herramienta de selección que tiene muchísimas funciones en esta aplicación. Y especialmente para desagrupar y reagrupar elementos de una plantilla y personalizar aún más nuestro diseño o nuestro bullet journal. Ok, este mes quise hacer un habit tracker que me inspirara. Así bien chulito. Entonces, encontré unas plantillas que no me agradaban del todo. Y ahí fue que me di cuenta que puedo desagrupar, o sea, puedo descomponer una plantilla y tener los elementos de manera individual. Entonces, encontré esta que me gustó mucho, pero no quería la parte de Self Care Checklist. Así que manteniendo la plantilla seleccionada, arriba nos aparece esta opción de un group. Le doy y ya tengo cada elemento de manera individual. Así que lo puedo mover, le puedo cambiar el color o lo puedo borrar. Y esto es súper chulo porque hay plantillas que te gustan una parte, pero no te gusta completa o no te gusta el color que tiene. Entonces, nada, yo le borré el Self Care y quedó más o menos así. Y ahora, pues voy a personalizarlo con los elementos del mood board que hice desde el inicio. De verdad que es súper conveniente hacer esto porque ya tengo el washi tape que quiero. Como que no tengo que dar tanto search, tanta búsqueda individual de lo que quiero utilizar. Entonces, le di copy, selecciono y las pegué aquí para ir, tenerlos más cerca. Aquí seleccioné todo nuevamente para cambiarle el color y poner un color de la paleta de colores del Team. Y probé varios hasta encontrar uno que me gustara. Bien, recuerdan que le dimos un desagrupar ahorita, un group ahorita. Ahora lo vamos a reagrupar otra vez. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar los elementos, manteniendo presionado todo, 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 que no se quede nada afuera. Y le vamos a dar group o agrupar. Y listo. Ya tenemos nuevamente una nueva plantilla porque le podemos dar save. O simplemente ya al estar completamente agrupada, podemos darle copy y paste. Y sería más fácil trabajar con ella si la queremos mover a otra página, etc. Me encantó como quedó. Decidí dejar la hoja de la derecha en blanco para notas. Pero me encantó como quedó. Entonces para el view semanal hice lo mismo. Busqué un template que me gustó muchísimo pero no iba acorde a mis colores ni nada de eso. Desagrupé y volví a agrupar. Le quité la flor que tenía. Y ahora voy a personalizarla. Y tarán, así fue más o menos como quedó esta hoja de mi vista semanal. Escogí de los mismos stickers que tenía en el mood board y puse unos cuantos así como random al lado de los días. Busqué una frase y le cambié el color para que machara con mi paleta de colores del mes. Les hubiera enseñado el proceso completo pero el iPad se descargó y esa parte no se quedó grabada. Cosas que me pasan. Aquí puse estos pequeños clips como para darle más ambientación. Pues sí, estoy muy feliz de cómo quedó. Aquí les voy a enseñar el view completo desde el mood board. Me encantó esta idea de hacer esto. De verdad que me facilitó muchísimo hacer el diseño completo porque ya tenía delimitados los colores que quería. Y los elementos también, los stickers. Así fue como hice el mes de octubre. Y debajo puse las metas. Esta es mi primera vista semanal. La segunda es exactamente igual. Le di duplicate y simplemente cambié el quote y el elemento de diseño. Y aquí pues está el rey de este mes. El habit tracker que me encantó como quedó tan bien. Así que muchas gracias chicos por ver este video. No olvides darle like si te encantó. Si quieres ver otras ideas déjame saber en los comentarios. Y muchas gracias. Que tengas un lindo domingo o lindo día cuando veas esto. Bye bye.